Siento que vienes otra vez Con tus labios de miel En tus pies veo caer Tales formas de ajedrez Que no puedo conocer Sobre el río de papel Ando en almas de placer Sobre tu piel Y vuelen a expirar Para poder llegar Para poder hablar Tienes que escuchar Naces para aprender Mueres para entender En un bosque me hundí Sobre flores de jazmín Colores que vienen y se van En tu mente nunca están Simplemente vete ya Y vuelen a expirar Para poder llegar Para poder hablar Para poder hablar Tienes que escuchar Naces para aprender Mueres para entender Tienes que escuchar Tienes que escuchar Tu oscuridad Tu oscuridad En mi ser De ábal También son Mueres para poder llegar Mueres para aprender Churrasco Hay que escuchar Su churrasco Esta canción fue ajedrez Y la siguiente canción Se llama Distintos Aquí vamos a integrar A un amigo Que es un shaker Entonces Esta canción se llama Distintos Pues ahí va. Pero hoy te pido, por favor, salvemos este amor y brindemos por los dos. Es que hoy nos toca decidir, decirnos que no somos tan distintos, no somos tan distintos. Es que hoy nos toca decidir, decirnos que no somos tan distintos, no somos tan distintos. Viajemos juntos sin velocidad, toma mi mano y vamos a viajar. Seamos reales, sumitades, las opciones siempre vienen y van, tenemos tiempo para continuar. Pero hoy te pido, por favor, salvemos este amor y brindemos por los dos. Es que hoy nos toca decidir, decirnos que no somos tan distintos. Es que hoy nos toca decidir, decirnos que no somos tan distintos. Es que hoy nos toca decidir, decirnos que no somos tan distintos. Es que hoy nos toca decidir, decirnos que no somos tan distintos, no somos tan distintos. Es que hoy nos toca decidir, decirnos que no somos tan distintos. Es que hoy nos toca decidir, decirnos que no somos tan distintos. No, 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 no. No, no, no. Aquí a un lado vamos a cantar una canción que se llama Morenita Mía. Aún todavía te llevo aquí en mi pecho. Te recuerdo, te recuerdo, te recuerdo tus manos, tus labios y esa boquita al hablar. Aún todavía suspiro en silencio Evonamos perfecto tu cuerpo Baila y grita más y más Una mañana despertar frente al mar Pa' cuando despiertes con hambre Un rico desayuno ahí estará Una mañana despertar frente al mar Pa' cuando despiertes con hambre Un rico desayuno ahí estará Y dime cómo fue, morena mía Prometerte frente al sol Estrella de la noche, esfera de calor Vendemos palabras con amor Y dime cómo fue, morena mía Prometerte frente al sol Estrella de la noche, esfera de calor Brindemos palabras con amor Una mañana despertar frente al mar Una mañana despertar frente al mar Una mañana despertar frente al mar Pa' cuando despiertes con hambre Un rico desayuno ahí estará Una mañana despertar frente al mar Pa' cuando despiertes con hambre Un rico desayuno ahí estará Una mañana despertar frente al mar Una mañana despertar frente al mar Un rico desayuno ahí estará Gracias Gracias a todos por la invitación Gabilondo Sessions Muchas gracias por este espacio Soy Churrasco, nos vemos pronto Adiós Adiós Adiós